Buenos días mis niños, que viva Jesús y que viva María. Los invito a que sigamos cuidándonos en casita, protegiéndonos y aplicando todo lo que es la bioseguridad para cuidarnos de este virus. El día de hoy veremos los animales de la localidad. En nuestro país hay diferentes regiones como los llanos, los andes, el amazona y la costa. En ellas viven animales diferentes. Los llanos son sabanas donde viven animales como la baba, la garza. El venado Y las serpientes La costa Es una región muy extensa de nuestro país. En ella se consideran los animales que viven en el mar o cerca de él, como el pardo, el bagre, El pez espado Los andes Es una región de montañas donde viven animales como el cóndor El oso frontino Y el chivito de los páramos El amazona Es una región boscosa donde viven animales como el jaguar El manatín La danta Y el monotiti Bueno mi niños, espero que les haya gustado el tema Y que esto nos ayude a reforzar todas las actividades que están en la parte Espero que estas realicen, que tomen sus fotos y les envíen las evidencias Buenas próximas clases Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao